Amigos, ya estamos aquí con las mantecadas, ok? Ahí están saliendo ya las mantecadas. Excelente, bien crecidas, bien grandototas. Miren como salieron estas, bien bonotas, bien grandes. Aquí tenemos los chinos, aquí también aquí están. Tenemos las de nueces, ahí están, miren. Aquí tenemos las de chispita, ahí están. Tenemos las de azúcar, ahí están. Aquí tenemos los panquecitos. Y los chinos, ahí están. Ok? Voy a bajarle al horno, porque voy a meter otro pan, y luego nos vamos a ir para allá. Vamos a bajarle. Vamos a bajarle. Ah, trescientos diez. Ahí está. Vamos a ver que se haga. Si no, no sale. Para meter acá, este otro pancito que tenemos ahí. Y es lo que tiene el celular. Vamos a ver que se haga un parque. Por eso está así. Vamos a ir para allá. Y aquí vamos a traer ahorita. Las celular, para que ustedes puedan verlas. Como quedaron de bonitas. Vamos a ver. Vamos a ir. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, y le llegamos ya. Listo, está más grande, pero está más, más este, en otros lugares para poder pasar las charolas. Acá tenemos este, lo pueden ver ustedes, creo que nuestra cámara, como que se va a necesitar otra, 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 otra para poder estar así, acomodadita para que ustedes puedan ver bien. Ok, ya miren, estas si salen estas, bien, 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 bien caras, los chinos, ahí están, miren, ahí están, excelente, ¿eh? de la receta que hoy les di ahora vamos con este otro con los panquecitos ahí están los panquecitos miren miren bien redentaditos excelentes de aquí de este de chispita miren bien redentaditos de monito entonces te lo vamos a para acá estos son los pequeños miren como está reventaditos bien bonitos miren así es de que esa receta que les acabo de de poner está súper buenísima esa receta está excelente ok acá está la de chispitas que debe de con cuidado porque la chispita está aquí al día está miren excelente y estas son de azúcar que se les dice azúcar encima y también están excelentes las he mostrado todas para que vean que así les tienen que salir y con esa máquina que ustedes vieron con esa amasadora está amasando muy bonito acá está miren acá un chino de nuez y un uno de estos acá está excelentísimo ok ok amigos gracias bendiciones para todos ustedes Dios les bendiga a quien quiera que se encuentren hasta la próxima gracias